La campaña electoral para los comicios municipales del próximo 26 de mayo comienza esta noche a las 12, con la pegada de carteles de los diferentes grupos políticos. Chuntaragonesista arranca sus actos en Navarrete del Río el sábado a las 7 de la tarde. A las 8 y media la charla Mitín se traslada a Lechago. La candidatura de Podemos-Ecuo estará presente en la BTT de Cuenca Buena. Su acto central de campaña será el domingo a las 6 de la tarde. Acompañarán a Bayona la candidata a la presidencia, Maru Díaz, y Marta Prades, número 1, por la provincia de Teruel.